Uno por pobre ese hombre, pero entojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto O tengo en la luma una pena y es por culpa de tu embrujo O sé que tú y yo no me quieres y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele más Parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que me adicta, mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luma Yo perdí, perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo en mi futuro Pa' enterrarte lo cuando quieras, mamita Oh yeah Así como lo imita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo Gloria hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde, tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todito tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negro tengo el alma Yo perdí, perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el alma Yo perdí, perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo Yo perdí, 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 perd